Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación Volvemos al mapa de café, sé que ayer Tuvimos el mapa de café Dom Stoyeski, pero La verdad es que estoy grabando estos videos seguidos Aunque vosotros los estéis viendo en dos días Separados, ya sabéis como soy, que cojo un día y me hago 84 videos y los veis, por eso llevo siempre La misma ropa los videos, bueno Vamos al meollo Café Dom Stoyeski, aprovechando que Vimos un poco los, bueno La guía de Callouts, pues os voy a dar una guía ahora De Valkyria, guía de Valkyria que hace mucho que no traigo En la cual vamos a enseñaros Bueno, voy a enseñaros a colocar cámaras Tanto en esta defensa, como en la inferior Como en la otra inferior, como en la más inferior todavía Importante, estas cámaras No son las mejores cámaras del mundo, pero Son como, como deciros Las cámaras default, ¿no? Para defender en cada bomba Hay varios setups default, pero bueno Yo os voy a dar uno y con ese ya tiráis Y luego ya vosotros si queréis modificarlo, lo modificáis ¿Ok? Entonces Vamos allá, primera defensa Zona superior, ¿cuál es la zona más importante De proteger en esta defensa? Esto Este pasillo de cigarros Bueno, piano también es importante Pero lo vamos a dejar un poco apartado Pasillo blanco y escaleras blancas Por ruses y demás Y luego Es que aquí ya es un poco relativo Es importante defender esta zona ¿Vale? La, bueno, la zona de bar O también es importante Tener controlado este rappel Depende un poco de cómo ataquen ellos O la claraboya Entonces bueno, vamos a poner las dos primeras cámaras Que son las básicas Una de ellas Pues sería Bueno, podéis Es que, joder Es que siempre me pasa lo mismo Hay tantos setups Bueno, os voy a dar varias cámaras Y ya vosotros elegís Es que en este punto superior Hay un montón de cámaras Mi primer consejo Una debajo del sofá este ¿Vale? La voy a poner así un poco a la vista Y iría más incrustada Para poder recuperarla Porque si no No os puedo enseñar todo ¿Vale? Una ahí debajo Que quedaría bastante camuflada Y nos daría un ángulo Más o menos de este estilo ¿Vale? Podéis ver trampilla nueva Y toda la zona del pasillo de cigarros Hasta ahí Obviamente estaría más escondida Estaría debajo del sofá Es visible No es El mejor camuflaje del mundo Pero bueno Está bastante bien Sobre todo porque si están aquí ¿Vale? Imagina, estaría un poco más metida Si caen desde Hatch nueva No la van a ver ¿Vale? No van a ver la cámara Y vosotros le vais a estar viendo los pies Etcétera Entonces Pues está bien Vamos ahora con la siguiente Que sería Aquí Bueno Esta sería más bien Una modificación de esta Colocáis ahí la cámara Y esta sí que sí Es mucho más difícil de ver Obviamente tenéis menos visibilidad Consejito así De pro player Romperos esto Así de un tiro Que se va a ver un poco más la cámara Pero vosotros vais a ver también bastante más Entonces bueno Mi consejo es que Tampoco nos cargamos el mueble entero Que os carguéis un poquito el mueble Para que veáis Como podéis apreciar Se ve absolutamente todo Yo esta cámara La verdad es que la dejaría Porque es bastante buena Veis prácticamente todo Además si ponéis esta cámara Os ahorráis el poner una Aquí en piano Que si tuvieseis que poner una en piano Mi consejo Que o bien debajo de esta Dios Que se me ha ido la cámara Por ahí a cuenca O bien debajo de esta mesa ¿Vale? Ahí Bueno un poquito más Incrustada estaría bien Bueno la voy a dejar Bueno La vamos a dejar ahí Porque si no No la puedo recuperar O bien debajo de esta mesa Para que tengáis todo esto controlado ¿Vale? Tanto auditivamente Como visualmente O si no os gusta Porque yo que sé Me gustan las cámaras bajas Por así decirlo Podéis colocarla aquí encima En cualquiera de estas luces Porque más o menos Parece que no Pero quedan bastante disimuladas Las cámaras en las lámparas Y bueno Ya tenéis Mucho más ángulo Pero bueno En principio Si colocáis esa Esta no deberíais necesitarla Pero bueno Si sois unos paranoicos de piano Pues la podéis colocar También podéis tirarla aquí al árbol Que Uy bueno Al árbol Que si conseguís ese incruste En algún regalo ¿Vale? Ahí pues queda También bastante disimulada Porque parece una bolita De navidad ¿Ok? O también la podéis poner A una mala En esto Pero bueno Ahí es más vistoso Vaya Y aquí además suele haber un maestro Y tal Entonces bueno Poned esa cámara ahí Podéis ponerla también aquí Es que hay muchos sitios Para poner la cámara De verdad Podéis ponerla aquí También si os gusta En plan Oh dios mío ¿Dónde con esta cámara? Podemos ver todo ¿Vale? Pero bueno En principio no os hace falta ¿Vale? Si ponéis esa de ahí La siguiente que yo colocaría Es aquí en pasillo blanco Aquí os podéis elegir Podéis colocar O bien ahí una ¿Vale? Que como veis queda Si se apaga Queda bastante oculta O bien aquí Para tener cubierta Esta zona de blancas Entonces con esta cámara Como veis Vemos si suben Podríamos haberla metido un poquito más Si suben a tercera planta O si suben desde segunda Con esta Tendríamos controlado este pasillo Elegid ¿Vale? La que más rabia os dé La pilláis Vale Vamos a recuperar esta Vamos a dejar la otra La recuperamos por aquí Y ahora la última cámara Es bastante Bueno Bastante ambiguo Podéis colocarla Esta no tiene mayor historia O ahí En esa pared ¿Vale? La tiráis y que caiga donde sea De la pared Tampoco os rayéis Para ver el rappel La podéis lanzar por aquí Que también caiga donde sea Da igual Para Pues eso Para tener controlada La hatch Perdón Las hatches Y la claraboya O si queréis Defender esta zona Podéis Que este es mi consejito también Colocarla aquí Y una vez que la coloquéis aquí Lo que deberíais hacer es Pegar aquí un par de tiros Hasta que consigáis romper un poquito Esto Para que la cámara vea Que no se rompe Porque esto antes se rompía Y ahora no Hace mucho que no coloco esta cámara Esto antes se rompía Pues A ver A culatazos Pues nada Que se ha puesto duro Con una escopeta en principio Debería romperse ¿Vale? Pues nada Ahora no se rompe Antiguamente se rompía Pues nada Te lo juro Que cuando salió el mapa Os enseñé esta cámara Y se rompía Bueno pues no No se rompe ya De todas formas Esta cámara está bastante bien también Por si queréis ver esta zona Podéis apurarla un poquito más Un poquito menos Y ahí un poco A gusto del consumidor Según la apuréis Pues veréis más O veréis menos ¿Ok? De la zona Pero bueno En principio Yo me quedaría Con las dos que hemos puesto Y la tercera Bueno la tercera Bueno si la vamos a lanzar Por claraboya Mi consejo es que la tenéis Para ese lado ¿Ok? Y nada Este sería nuestro setup De las cámaras superiores Estas para controlar la trampilla Esta para controlar Las cargas blancas Y esta para controlar Todo el pasillo de cigarros Podéis modificarlas Con todas las que os he enseñado Vamos ahora a la defensa inferior Vale defensa en trenes Quizás no sea la más frecuente Pero bueno Yo creo que aquí Podéis también poner Unas buenas cámaras Obviamente trenes Es importantísimo Cubrir L Cubrir pilares Y cubrir el exterior Entonces bueno Aquí en L No nos vamos a rayar Estas son más sencillas Que las otras Más de lo mismo Colocamos la cámara Aquí debajo Va a quedar bastante camuflada Y va a haber toda la zona de L Y la subida de blancas Una cámara Que si subes de blancas No la ves No la ves No la ves No la ves Ella me está viendo Vale Ahí se me ve la pierna Justo ahí la pata Y misil Podremos decir Vale Ahí lo tenéis No se la ve Siguiente cámara Para la zona de pilares A ver Esta es un poco ambigua Pero bueno Aquí suele ir bastante bien Vale Si la ponéis debajo de la mesa Es que las cámaras debajo de mesa Es de lo que mejorcito va Vale Desde aquí tenéis toda la zona de pilares Cubierta con una cámara Vale Veis hasta Ups Hasta esta zona Que yo creo que la verdad Es que está bastante guay Porque podéis ver si alguien pusea Desde la puerta de De lectura Ok Entonces siempre Yo me lío A veces digo ahí cedarros Pero bueno Esta cámara es súper buena Yo creo que es mucho mejor Que colocarla en el techo Porque va a costar mucho más verla Y la última Hay que tirarla Hacia la calle Esta es Os la voy a decir Se la sabe todo el mundo Es súper básica Pero bueno Hay gente que todavía no se la sabe Podéis aprovecharos de ella Porque la verdad Es que es bastante buena Abrís aquí Importante que no os vean con un drop Porque si no Si que os van a estar buscando Y lanzáis la cámara A esa pared Vale De ahí Ahí está Y ya luego cerráis Y la cámara en esa pared Lo bueno es que tiene Vista a ambos respawns Vale Al fondo A este A este si vienes por la derecha Y tenéis todo este pasillito controlado Pues yo que sé Que veis que están piqueando Y haciendo el tonto En plan Coged vuestra cámara Y dices Anda mira que están ahí en la ventana Y no han puesto cremos Pues ahhh Y los matas Vale Y te pegas la hostia de tu vida Pero con el resto Todo bien Vale Y luego ya Lo traéis Así que nada Ahí tenéis las tres cámaras épicas Para trenes Esta Esta Y esta Yo creo que funcionan las tres Súper mega guay Vamos con las siguientes Vamos ahora a la defensa de comedor y lectura No difieren mucho las cámaras La verdad Pero bueno Vamos a intentar enfocar un poquito más Hacia la zona de trenes Una de ellas Repetiría esta De aquí Pues es buenísima No tiene mayor historia Vale Una idea aquí Para tener todo esto cubierto Este punto se suele atacar desde arriba Así que ahora colocaremos una cámara arriba Y esto obviamente hay que proteger La zona de De trenes Entonces La zona de trenes Podéis incrustar ahí una cámara O podéis Que también es muy buena cámara Podéis colocar una Aquí debajo Opa Aquí debajo Ahí Vale De tal forma que tenéis también Pues trenes bastante controlado Con la cámara por si les dice Por pushear Y es una cámara Que cuesta mucho Ojo Tengo la alergia Chavales Que me voy a morir Que cuesta muchísimo Verla Entonces bueno Ahí tenéis Esa cámara Para ayudaros Tenéis esta Que es la de antes Vale Eh Bueno esto no va chicos Esto no me invito a ver la explicación Lo siento Es que estoy con la alergia Que me muero Y la última cámara Que es así un poco la que cambiaría Sería Zona superior Porque muchas veces se ataca aquí arriba Y Bueno aquí realmente A ver La podéis tirar un poco donde os dé la gana ¿No? Va a funcionar bien Si o si Pero bueno Yo que sé Tiradla por ejemplo Lejos de la de default Porque si no os daban a ver Y Y en altura A ser posible Para tener toda esta zona controlada Es que no sé La verdad A ver Es que esta cámara La podéis tirar en mil sitios La podéis tirar aquí en el ángulo de claraboya La podéis tirar ahí La podéis tirar en pilares Da un poco igual Yo personalmente Si vais a defender aquí arriba A lo mejor incluso La colocaría aquí debajo ¿Vale? De la barra Porque parece que no Pero bueno Mientras no marquéis con ella Pues tenéis Todo esto controlado Pero bueno Si no mola la barra Pues lo dicho La tiráis a la lámpara Que siempre queda bastante Bueno Con algo más de puntería De lo que tengo yo Que siempre queda bastante disimulado ¿Vale? Aquí por ejemplo Yo que sé Después A esa bombilla de la lámpara Vale La tiráis ahí Y más o menos queda Oculta Entre comillas A ver Es que la de aquí arriba Es bastante vistosa Pero bueno Tenéis muy buen ángulo De toda esta zona Y os va a ayudar un montón ¿Vale? Madre mía La alergia que me mata Vamos ya Con la última defensa De todas Vamos allá Defensas importantes aquí Obviamente cafetería Lo bueno Uy cafetería Pastelería Yo es que también me río Lo bueno es que Es que claro Como se ha hablado La guía de callouts Pues a los puedo decir Dónde colocar las cámaras Si lo sabéis Importante pasillo principal ¿Ok? Y luego Esta es un poco a gusto ¿Vale? Podéis colocarla O aquí en garaje O la podéis colocar en punto Os daré las dos opciones ¿Vale? Pasillo rojo ¿Dónde colocamos la cámara? Pues una bastante buena Es aquí De rebote ¿Vale? Con el C4 Yo en este caso Bueno, creo que está Así, está bastante sacada Pero bueno La podéis meter más hacia adentro Bueno, ha sonado eso Y con esto Tenéis toda esta zona de pasillo Más la puerta controlada ¿Vale? Obviamente si la incrustáis Más la cámara Pues tendréis menos visión Quizás de los laterales Pero más segura La podéis incluso tirar así Directamente Hacia el fondo Que no os gusta Porque no mola Porque yo Miguel No quiero poner ahí la cámara No pasa nada Que te doy esta Que también funciona muy bien ¿Vale? Con esta cámara Vamos a tener controlado Todo el pasillo Y va a costar un montón verla Si quieres ver un poquito mejor Siempre te puedes cargar esa silla Para tener mayor ángulo Y ahí lo tenéis Una cámara que vigila Todo el pasillo Y que es complicada de ver La otra cámara Estuvo en el top 10 spots De este mapa Esta es buenísima Ya lo sabéis Queda muy disimulada Muy oculta Y os da toda la info Que necesitáis de pastelería Uy Tendréis que retirar un poquito más A la izquierda Pero bueno Está bastante bien Y luego las dos últimas Que lo he dicho O no rayáis ni un pelo Y abrís aquí Y la colocáis Que es una de las opciones Ya os digo No rayarse y decir Espera voy a abrir bien Porque si no Si no nos va a ver No rayarse y decir Pues ahí Y ya está Y no te rayas Porque desde aquí Ves esto Y ves esto Y no te lías ¿Vale? Esta es una forma De tener los dos puntos controlados O si queréis ser un poquito más agresivos Y no tener una cámara en punto Como tal ¿Dónde he dejado las cámaras ahora? Ya se me ha olvidado Madre mía A ver Esta Podéis llevaros Vamos a llevarnos Quita hombre No sabía Esto es la primera vez que lo veo Podéis quitar el mantel Si queréis ver un poquito más Bueno pues tenerlo ahí en cuenta ¿Vale? Que podéis quitar el mantel De un culatazo Creería que se rompía la mesa Pero bueno Y la otra Que ya os digo Podéis enfocarla Aquí a la zona de garaje La zona de garaje La verdad es que colocar una cámara Es bastante complicado Pero bueno Si yo tuviese que colocar una cámara No me rayaría La ponéis ahí Porque ahí no va a mirar Ni Peter A no ser que marquéis Y tenéis garaje controlado ¿Vale? La única pega de esta cámara Es que si entran por aquí La pueden ver Entonces es importante Que no os vean colocarla Por en cuanto entren Se van a cargar esa de ahí ¿Vale? Madre mía mi puntería Como se nota que es Que es por la mañana Y lo dicho Mientras no marquéis esto Lo tenéis todo Con la info necesaria ¡Hala! Espero que os haya gustado El vídeo de las cámaras de Barky Que le deis mucho apoyo Como siempre Podéis seguir en redes sociales Me podéis ver en directo Si me queréis pedir algún spot específico Lo que sea Podéis intentar hacerlo Y nos vemos gente En un próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau